Gracias por estar en fiel sintonía de Voz TV, que no solamente constituye el canal del orgullo nicaragüense, sino además somos la televisora oficial de la belleza en la tierra de lagos y volcanes. Por esa razón, ahora que ya se certificó la victoria de Norma Huembes como Miss Nicaragua 2022, también nos complace informarles que está con nosotros completamente en vivo el diseñador que ostentó el título de honor en la categoría Mejor Traje Nacional. Así que en nombre de la revista de Sol a Sol, le decimos a nuestro amigo, ¡Felicidades! Gracias. Un placer y un honor estar acá. Siempre Voz TV invitándonos y agradezco la oportunidad de dar a conocer el talento nicaragüense. Y pues nada, súper feliz, contento y agradecido. Agradecido con Dios, con las personas que siempre confían en mi trabajo y las personas también que están detrás, porque yo creo que es importante también mencionarlo que no solo soy yo, también hay un equipo que no es muy grande, pero sí es importante mencionarlo. Y Abertinopo está siempre ahí detrás, tratando de ayudarme a crear nuevas ideas, a siempre buscar nuevos conceptos y siempre dar lo mejor. Jorge, es válido en este momento mencionar la frase que tanto me encanta. Las coincidencias son el plato fuerte de la industria del entretenimiento y ahora de la belleza, porque coincidentemente en su etapa de candidata fue la musa de tu inspiración y ahora es la mujer más bella de todo el país en el presente año. Así es, fíjate que fue bastante sorprendente cuando se hizo la rifa, porque algunos no saben, para elegir quién va a portar cada traje, se hace una rifa a lo interno y ese día obviamente yo estaba súper, súper nervioso, porque vos sabes que siempre tenés la expectativa que te toque una chavala bonita, pues o sea siempre, yo sé que todas son bonitas, pero siempre estás así como que me toque una delgadita, así, ¿me entiendes? Pero ese día pues me dijeron, te tocó Norma y fue así como que ella va súper y encaja súper bien con el color del traje, con la silueta del traje y yo me quedé así como que, wow, me tocó la que me tenía que tocar y luego pues yo dije, wow, te imaginas que gane ella y que gane el traje y fue como que un presagio y todo sucedió a como estaba en mis planes, pues yo dije, sí, ella me tocó y ese traje tiene que ganar y tiene que ser el éxito y así fue. Jorge, al ver ese video que estamos proyectando a través de la pantalla del Orgullo Nicaragüense, ¿qué elementos resaltan tu diseño? Pues fíjate que es un diseño que se pensó en la personificación de Nicaragua hecha mujer, tiene bastantes símbolos, o sea, tiene bastantes representaciones de nuestros símbolos patrios y nacionales, como pueden ver en la parte de atrás se refleja el escudo de Nicaragua, los cinco volcanes, también tiene la representación del feminismo como es nuestra flor nacional, el Sacuanjoche y yo creo que muchos otros detalles que hacen de que el traje se vea súper elaborado, detallado y eso pues yo creo que es importante que también la organización este año haya oficializado el uso de técnicas de alta costura porque eso eleva el nivel y obviamente pues nos insta a nosotros a siempre dar lo mejor, estar buscando nuevas técnicas, estar buscando la forma de que nuestro país siempre resalte a nivel internacional. Ahora Norma Huembes como Miss Nicaragua en el presente año se enrumba a la edición pertinente de Miss Universe, en el caso del mejor traje nacional, ¿se va a modificar? Fíjate que sí se ha pensado y yo creo que es un compromiso que uno, claro, obviamente el premio, como te digo, es un compromiso que uno adquiere porque vos sabes que no solo representas a un sector de tu país, representas a todo, a todo el país y obviamente pues siempre quieres dar lo mejor y yo creo que parte de esa expectativa es que si se puede hacer algo que haga que el traje resalte más, que cause mayor impacto, yo creo que si hay que hacerlo se hace porque esa es la idea, ¿no? que el traje pueda lograr posicionarse como uno de los favoritos y que haga que la Miss se vea regia, bella y que nuestro país siempre, como en otros años, siempre quede en un buen puesto. Es válido destacar que una vez que vos tomaste ese papelito y afortunadamente te beneficiaron con Norma Güembes, empezó una conexión directa, inclusive no solamente es la etapa como diseñador de elaborar tu bosquejo, sino también de aconsejarle de qué manera lo va a personificar. Así es, porque fíjate que igual uno también como diseñador tiene ciertos tips porque uno sabe lo que hace, sabes que tu traje tiene como ciertos ángulos que lo favorecen y ciertas cositas pues que la Miss tiene que hacer para que el traje se vea al 100. Y obviamente pues Norma Güembes tiene esa facilidad de adquirir una sugerencia, ella siempre está como dispuesta a hacer lo que sea para que todo se vea bien y todo salga bien. Yo creo que eso habla muy bien de ella porque una Miss tiene que tener la facilidad de recibir críticas y construirlo en algo nuevo, en algo bueno para ella y para la representación que va a dar a nivel internacional. Debo confesarte, mi estimado amigo, lo siguiente. Así como Norma era una de las candidatas favoritas para conquistar este título de belleza, tu nombre siempre figuró en las redes sociales porque decían merece ganar por tercera vez ese título, conquistar la categoría mejor traje nacional. ¿Cuál fue tu reacción inicial cuando oficializaron el triunfo? Pues fíjate que yo, o sea, sí, sí, sí tenía como que la idea, yo decía yo sé que puedo ganarme, ¿entendés? Pero uno no se acostumbra a esos momentos porque vos sabes que siempre está la posibilidad pues que también pueda ganar otro diseñador porque habían diseños bonitos también, otros, y diseñadores bastante fuertes y pues obviamente que en ese momento igual que en otros años siempre me pongo un poquito nervioso y creo que es normal y eso habla después de que pues obviamente es algo que uno se queda así como que wow, ¿me entiendes? Volver a ganar y volver a representar al país pues obviamente es un honor, una dicha y pues que no cualquiera pues tiene la oportunidad. Jorge Salazar, en nombre de la revista de Sol a Sol y de Voz TV que es tu casa mediática, te decimos felicidades, bendiciones y estaremos al pendiente rumbo a Miss Universo. Muchísimas gracias. De esta manera nosotros llegamos al final de este segmento exclusivo, pero les tengo una grata noticia, ya se encuentra en los estudios de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Norma Güembes, Miss Nicaragua 2022. Cuando regresemos, ella estará protagonizando su primera entrevista con un medio de comunicación en nuestro país. Obviamente debe ser la casa oficial de la belleza en suelo patrio. Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Ya regresamos.